¿Y a qué nos perdimos? ¡Estamos perdidas! ¡Perdidas! 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 Nos hemos perdido el ULTRA! Nos hemos perdido Coaxela Nos hemos perdido También todos los Todos los... Todos los festivales Nos hemos llegado acá ¡A Antigua Perú! ¿Qué nos va a gustar? ¡Ahí está! ¿Quién está? No sé quién es Corazón Serrano Está tocando ahorita Vamos a mostrarte aquí Un resumen de lo que fue el ULTRA Perú Bueno, tenemos aquí Esta pulserita ¿De qué? ¿De Influencer? No, es de... ¿Para que vendas caramelos? ¿De qué? ¿Para que vendas caramelos? Tu choripán Es para vender mi choripán Pero muestra tu OVNI Muestra tu OVNI Les voy a... Les voy a mostrar mi OVNI Porque como no me alcanzó para ir a Lollapalooza Mira mi OVNI Espérate, voy a hacer planos así El detalle El detalle Mariposa Ella tiene como 40 años Pero sigue siéndose como Teenager Las ondas Sí, vaqueras Se creen Shortcitos Pero siempre mostrando el Totorrete Y la Tortuga Ahora tú Tu OVNI Ahora vean el OVNI De mi hermana Brenda Serpa Que se cree una Miss Vamos a comenzar desde el pie mano Ese pie mano es peligroso Espera, ¿qué? Un dedito Mira, un dedito se fuga Se fuga el dedito Luego ya vino con su vestido verde El único que le alumbra harta 10 dólares 10 dólares 10 dólares en chain Y con su bolsito Ese bolso de que es? ¿Qué es? Sí, baratito nomás Ay, qué horror Me muero La Magali, nuestra amiga ¿Qué va a decir? ¿Y tú quién eres? Me muero Ella siempre decía Como Miss Ahí Bueno, voltea a ver Brenda Es Y se le sale la extensión Bueno, nada por delante Nada por detrás Qué guapa mi hermana para él Viva Perú Brenda, ¿Dónde nos dirigimos? Brenda Ya, pero ¿a qué zona? Pues estúpida Y ya no me faltes al respeto No nos te falta en ningún momento Mira, ella camina como Miss Mira, aquí están las zonas Aquí está el Vibra no sé qué Vibralantia Que no sé si pertenecemos a ese lado ¿Esto para qué vale? Para eso ¿Y me van a dar una chela? ¿Sí? ¿Quiere una chela? ¿Pueden ser dos? ¡Cállese señora! ¡Várese a la mierda! Dos chelas ¿Hay etiqueta azul? Hay de todo ¡Fuera! Brenda, bailando en el ritmo de la cumbia ¡Eh! 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 ¡Mueve lo que no tienes! ¡Mueve lo que no tienes! ¡Ni tú tampoco! ¿Quién eres? Vamos a ver unas puntitas Voy a aparecer ¿Por qué? ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? Esa es la serpa ¿Pero cuál es la serpa? ¡Ay! ¡No se acuerdan! ¡Claudia! 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 ¡Desgraciado! Pensaba que era Gabriela ¡Eso quisieras! ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Cuidado! ¡Ven a ver! Y Claudia esperando su post ¡Mira! ¡Me da vergüenza! ¡Me da vergüenza! ¡Me da vergüenza! Señora, ¿usted cree en Dios? ¿Se cree en Dios? ¿Dónde se vuelve? ¿No se lo cree en Dios? Enrico, ¿usted cree en Dios? Sí. Ah, se intenta que Dios se lo pague. San Pedro se lo clave. Nos encontramos aquí y se acaba de presentar Lucía de la Cruz. Mírenla. ¡Va a instrupar! ¡Ya cabrón! ¡Hable bien! ¡Suele! ¡Yo, yo, yo, yo! Yo vivo por la arena, pero muero por tu panas. Yo vivo en la luna llena, cada mañana. Amor mío yo te siento, porque el micro va lleno. ¡Lleno! ¡Lleno! ¡Va a instrupar! ¡Va a instrupar! Porque vivo por la arena, pero muero por tu hermana. ¡Susana! ¡Susana! ¡Susana tus errores! Porque el sol está cayendo, pero toda la piel subiendo. ¡Ahí viene, ahí viene! ¿Te la creíste, güey? Si tu chica te dice para ir al parque Si tu chico te dice para ir al cine Te vas a la botica si ves a la chica ¿Qué le pide? Vamos, como Mimi González ¡Abundo! ¡Vamos arriba! ¡Abundo! ¡Vamos arriba! ¡Utilizaje de gajón! ¡Oh! ¡Umm! ¡Delicioso! ¡Ace! 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 ¡Aca hora de ver el estrecho! Su bella voz y sus hermosas melodías han conmovido por generaciones ¡Aca hora de ver el estrecho! Su talento llenará su corazón de alegría ¡Cuáles son las cosas rechazadas! ¡Ja, ja, ja! Su bella voz y sus hermosas ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ha subido a la montaña! ¡No! ¡Si no voy a descargarla! ¡Cuánto chico! ¡Oh mierda! ¡Vamos! ¡Civito, chivito! ¡Tiene ya que regresa! ¡Vamos! ¡La manita! ¡Vamos! ¡La manita! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Muy toque! ¡Juntos aquí! ¡Y ahora sí! ¡Haz tú! Y de pronto, después del festival, terminamos... ¡Nos en Limbaba! No sé cómo, pero... No sé cómo, pero terminamos aquí. Eso es borracha, seguro, ¿no? El aire que te... Te pedí... Cuidado, aire, mi hermana. Tres ricos doritos después... ¡Naaaaaa! ¡Don't cry! ¡Good night! ¡Nos en encontramos con salios! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.